Lo ilegal o lo fácil nunca lleva a nada bueno. Entonces siempre lo que uno se gana con esfuerzo y dedicación, siempre va a ser lo que le va a dar más gratitud en la vida. Para mí eso es ser pilopaga. Una bendición de Dios, una ayuda en un buen momento y a un niño que considero que le ha tocado duro, en el sentido de que él pasaba mucho tiempo solo. Yo soy feliz de pronto viéndolo ya organizado, profesional. Ese es mi sueño, de poder ir algún día al grado de ingeniero. Yo siento que este es un gran paso que ha dado el país para acabar con la desigualdad, gracias a que el gobierno está dando las mismas oportunidades que a las familias que tienen gran cantidad de dinero.